La legisladora del Partido Liberación Nacional, Sonia Rojas, dio a conocer que en el mes de febrero se estará firmando el convenio para iniciar con la formación técnica que brinda la Universidad Técnica Nacional que tendrá como sede el Cantón de Buenos Aires. En nuestro país requerimos fortalecer las oportunidades educativas en las zonas de menor desarrollo, por lo cual en la zona sur necesitamos mejorar las condiciones de educación superior y esa es una de mis prioridades como diputado. Por eso, ante la falta de oportunidades académicas, he venido trabajando fuertemente en crear opciones de formación en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Puerto Jiménez, Cotobús y Buenos Aires. Y en esa línea me reuní con el rector y vicerectores de la Universidad Técnica Nacional para conocer y dar seguimiento al inicio de operaciones de la sede regional de dicha institución en la zona sur y me complace decirles que en el mes de febrero se firmará el convenio para empezar con la formación técnica con sede en el Cantón de Buenos Aires. Creo fielmente que el desarrollo de nuestros cantones se basa en la educación, por lo cual mi labor como diputada seguirá enfocada en que los jóvenes y aquellas personas que desean estudiar puedan tener mejores oportunidades que así lo requieran. La diputada espera que este convenio traiga grandes oportunidades educativas.